... Madrid, 13 de noviembre de 1972. Otra vez la División Noticias de Provarter en la capital española. No es la primera, por el contrario. Es el cuarto viaje que efectuamos en un poco más de un año. Es que desde hace exactamente 12 años y 8 meses, desde el 1 de febrero de 1960, esta hoy pujante capital de España, se encuentra estrechamente ligada a la vida política argentina. Aquel 1 de febrero llegó a este país, a esta ciudad en carácter de exiliado político, el expresidente argentino Juan Domingo Perón. El hecho de que durante su gobierno, nuestro país, algunas medidas que se tomaron favorecieron a España en momentos muy difíciles de su vida, hizo que hasta esta gran avenida sobre la que estamos, haya sido denominada con su nombre. Y desde aquel febrero de 1960, se han sucedido en nuestro país 6 presidentes. Pero esta vez, en este noviembre de 1972, la presencia nuestra aquí en Madrid, tiene un significado muy especial. Porque todo parece indicar que esta vez ha llegado la hora de la verdad. De aquí en más, las decisiones que se tomen pasan a formar parte de la historia grande de la política argentina. 18 años han transcurrido desde que Juan Domingo Perón fuera derrocado del poder en nuestro país. Hasta hoy mucha agua ha corrido bajo los puentes y muchos acontecimientos han conmovido profundamente a nuestras instituciones. Hoy, por fin, parece, reiteramos, que estamos frente al momento de las grandes definiciones. de aquí en más, para ser más concreto, de aquí a sólo cuatro días no cabrá ninguna posibilidad de órdenes y contraórdenes, de actitudes positivas y negativas, de discusiones en alto y bajo nivel, de desmentidos, versiones y trascendidos. El 17 de noviembre habrá de la grandeza a la miseria un solo paso. Es, reiteramos, la hora de la verdad. Y nosotros estamos aquí para seguir minuto a minuto lo que ocurra hasta el 17 de noviembre. A las nueve de la mañana, hora en que el avión que debe llevar de regreso al país a Juan Domingo Perón aterrice en el aeropuerto internacional de Ezequiel. Ahora comenzamos a recoger la información. Ya nos dirigimos al barrio Puerta de Hierro a la residencia del expresidente a la quinta 17 de octubre. Mes 13 de noviembre de 1972. Madrid, España. Barrio Puerta de Hierro. Residencia 17 de octubre. Nadie sabe aquí en Madrid y tampoco en la Argentina dónde está Juan Domingo Perón. Nosotros acabamos de establecer que se encuentra en este momento cuando son las 13 y 30 horas de Madrid en su domicilio. Hay un hermetismo total en torno a la residencia. En este momento, colegas de otro medio televisivo de Buenos Aires trata de obtener autorización de la policía para filmar la residencia. Y obtenida la autorización, estamos observando detenidamente la residencia del expresidente Juan Domingo Perón, la residencia 17 de octubre, en la cual no se ve ningún signo exterior de anormalidad. Todo como en los días comunes. Nada presagia el anuncio ya casi anticipando un hecho concreto de que el exmandatario viajará dentro de cuatro días hacia nuestro país. Hace unos minutos ustedes lo vieron, hablamos con su secretario personal, el señor José López Reyes. Él nos manifestó que lamentablemente no se permitirá a la prensa ni española ni argentina ni de ningún otro país estar cerca de los acontecimientos en el momento de la partida de Juan Domingo Perón. Cuando insistimos en nuestras pretensiones nos dijo que ni el gobierno español ni el propio Juan Domingo Perón saben el momento exacto ni el medio en el que abandonarán Madrid para dirigirse a Roma. Por razones de seguridad debe ser así, nos manifestó textualmente López Rega. Por lo tanto, yo les aconsejo, dijo textualmente, que traten de irse cuanto antes a Roma. Allí sí tendrán todas las facilidades para hacer las notas. Además, el general nos dijo tiene que asistir al aeropuerto a recibir a los integrantes de la comitiva que dejarán en el avión charter. Aquí en Madrid y en torno a esta residencia no esperen información alguna ni facilidades porque es una resolución que ya no será variada. Además, al menor indicio de que estamos siendo seguidos o que la prensa ha detectado los movimientos, incluso podemos demorar la partida por razones de seguridad. Este es el informe completo de lo que ocurre hoy aquí en Madrid, en el barrio Puerta de Hierro y en la residencia 17 de octubre cuando faltan solo tres días para que se produzca el embarque desde la ciudad de Roma con destino a la capital argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!